Música En Casa Telmes Tapachula los adultos realizamos un homenaje al escritor Gabriel García Márquez y leímos un párrafo de la obra llamada La Ojarasca. Por primera vez he visto un cadáver. Es miércoles, pero siento como si fuera domingo porque no he ido a la escuela y me han puesto este vestido de pana verde que me aprieta en alguna parte de la mano de mamá, siguiendo a mi abuelo que tantea con el bastón a cada paso para no tropezar con las cosas. No ve bien en la penumbra y cojean. He pasado frente al espejo de la sala y me he visto de cuerpo entero, vestido de verde y con este blanco lazo alminorado que me aprieta a un lado del cuello. Me he visto en la redonda luna manchada y he pensado, ese soy yo, como si hoy fuera domingo. Hemos venido a la casa donde está el muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!